Los expertos en meteorología nos anuncian que se vienen dos o tres meses, o sea, el periodo estival de mucho calor, de días de 37, 38 grados, y el día siguiente una lluvia de estas que no sinó. Es chino, la corriente del niño, la tarea. Comentábamos con amigos esta tarde, sí, pero de verdad, esto he dicho sin mala intención, si el gobierno de la ciudad, en este caso que es donde más dioses se generan, que también pasa en el conurbano, digo, no debería suspender gran parte de lo que sea obra pública de temas menores para darle absoluta prioridad a esto, llueve y todo el mundo está temblando, además es un desastre. Las historias personales que hay detrás de una inundación. No, es terrible. Es terrible, es terrible. Tener que tirar la poca comida que tenía en su cadera, negocios que se quedan sin mercadería, gente que se enferma, ni hablar de los estrés postraumáticos de gente grande que le da ataque de pánico cuando ve que sube el agua. Otro ejemplo de que no miramos más allá de nuestro ombligo, no quiero basura en mi casa, la dejo en la vereda y que se la lleve el agua. Chao, después se metió en la alcantarilla. Recolectores de residuos que, por ahí no trabajaron. Es educación también eso, ¿eh? O frenar a los colectivos que pasan y crean un oleaje tremendo que termina rompiendo las compuertas. No estamos en el momento ideal para recibir turistas en la capital. De verdad, a ver, lo del aliviador de Juan Bejusto funciona bastante bien. Ahora se están inundando otras zonas, Belgrano sobre todo. Belgrano. Pero bueno, habrá que ponerlo como prioridad. Hoy, otra vez, mira. La lluvia volvió a hacer estragos en la ciudad de Buenos Aires y, como suele ocurrir últimamente, algunos barrios la pasaron realmente mal. La historia vuelve a repetirse, che. Así que nos tapó el agua otra vez. Algunos comercios, a ver si podemos tomar con la cámara, enfrente, ya están poniendo unas compuertas, son las casas que habitualmente se inundan. Allá enfrente están las compuertas ya colocadas en alguno de los comercios, preparándose para un posible temporal... Diana, agarrate. O sea que el agua sigue subiendo, Maxi, en estos minutos, en vez de descender o estancarse, ¿vos notás que sigue subiendo? Sí, ha dejado, digamos, sigue lloviendo, pero no con la intensidad que hace 10 minutos. Los comercios aquí de la galería que se entrelazan los dedos... ¡A cruzar los dedos! Las manos apretan bien fuerte y dicen que el agua no llegue aquí porque ya sería demasiado. Perdón, pero tengo las bolas llenas. Miren cómo será la cosa que hasta Jorge Rial dejó por un lado a los chimentos locos para dedicarse a mostrar el caos que provocó la lluvia. ¡Ay, George! ¡No aprendes más! ¿Qué haces en la tele hablando de la lluvia en lugar de estar en tu casa con ella haciendo cucharita? Otra vez el agua subió. Estamos bravos, bueno, pero díganos, porque es importante que usted diga... Vamos a ver. Macri nos aumenta los impuestos, cobra... y mira esto. Y él se va a ver aquí. Entonces, ¿qué hacemos nosotros los comerciantes? Que estamos trabajando acá en donde nos hacen impuestos. ¡Muy! Este coche, ¿quién no paga? Este auto está... olvídate, no... No sirve más. No tiene que tirar la mía. Esto es Ciudad de La Paz al 2300. Entre Buenos Aires y Johannesburg. ¿Qué es respecto a esta mujer? De la cintura. Es impresionante. Sí, exactamente. Está intentando llegar, intentando llegar al comercio. Es por ti, la... Evidentemente, trabaja allí. Pero bueno, esta es la situación. Decían, y bien mencionaban ustedes, lo que va sobre el agua aquí, ¿no? Mucha suciedad. Uno hace un sacrificio toda la vida, carajo. Y es justo que lo respeten, mierda. Botellas, hay hasta aerosoles. Es un riesgo total. Muchas ramas, hojas. Por favor, basta. Cabildo, mirá. Es cabildo. Ya cruzamos, cruzamos... Cruzamos por la galería, y esto ya es cabildo, cabildo al 2300. También cabildo... Es que tiene que entubar. Se tiene que hacer... Este es el famoso rollo Vega. Te van a reventarlo a trompadas. Y con las inclemencias del tiempo y el caos que se vivió en la ciudad por el apagón de mitad de semana, más las toneladas de basura que adornan el pintoresco paisaje, el que la ligó fue Mauricio Macri. Pobrecito. No tiene derecho a sacarse una foto ni siquiera con los keys. Es Ciudad de la Paz. Esto es ahora, en vivo, en este momento, en un par de horas de lluvia. Mira, miren lo que es, de cordón a cordón, hay dos autos ahí, arruinados, ya, directamente. Basura. La basura, porque además venimos con un conflicto de la basura. Inaudito, la verdad. Y Macri se saca foto con keys. Genial, genial. Estuvo Macri, ¿no? Estuvo Macri viendo los citarios. Estuvo Macri viendo gran cantidad de famosos. La ciudad se unía en la basura, la ciudad se unía en el fango, y Macri tequeaba y estaba jodiendo con keys. La verdad, me da vergüenza ajena. Un desastre la ciudad, la gente salía a la calle. Macri estaba jodiendo con 50 años con keys. ¿Tengo los juegos, oye? Mirá, 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 mirá qué foto. Sí. Acá está con esta pantera, ¿cómo se llama esta? Los keys. Son los integrantes de keys. Ni keys. Bueno, las keys. Linda noche para estar con keys. Hay que ser pelotudo, ¿verdad? Linda foto para el chico cuando diga la ciudad, flotaba de merda, porquería. Basura. Basura. El jefe de gobierno estaba... Corta de luz, basura, falta de agua. Y tiene un autógrafo aquí. ¿Voy a ser tan pelotudo, viejo? ¿No ven estas cosas? ¿Viste? El otro día, el día de terror, que fue anteayer, y Macri sacándose la foto con... Nadie le dice, nadie lo asesora. Él o cualquier otro, ¿eh? No es porque sea Macri. Nadie lo asesora. Si es como dicen que en este verano las lluvias pueden transformarse en algo tan cotidiano como tomarse un heladito bajo un árbol, no sabemos si va a estar bueno Buenos Aires. Pero seguro va a estar mejor que bancarse a Mauricio cantando. We, 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 we rock you Singing it all We, we, we Otra vez nuestro editor militante de la Campo, Armando Porque la verdad que salí a buscar aquellas imágenes de Macri bailando Además, afuera de ser sincero, Macri pasó 10 minutos por lo de Kiss ¿Se acuerdan de la foto? El que tuiteó parece que fue el Rabino Berman Mauricio está con lo de Kiss Y fue el que armó el lío Dicen que pasó 10 minutos Fue entregarle una placa a Ominati o algo así En ese momento había otro lío que no era el agua No, claro Ahora, los trapitos cobraron 30 pesos por atarte el gomón Sí, sí, sí Ya sé Agua que no ha de llegar No, no, no No, pero me llama la atención Pachano hablando del tubo Ah, Pachano no es el final de todo No, 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 no 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 ¿Vieron el real enamorado? Ahora se dedica a las inundaciones Sí Ahora, para que no se peleen Sí, tengo a Celeste Sica No, no, no No, no, no No, no, no Para que no se peleen los políticos Lo que tienen que hacer es El que inicia la obra en este mandato Puede ir a cortar la cinta cuando termine el otro Ah, que no Porque el problema está en que cuando las obras duran 8 años No quieren hacer obras que luego vaya a cortar la cinta el siguiente gobernador Me explico Entonces la idea es inviten al que empezó el proyecto Así no se enfadan y no joden a todos los demás Y no nos inundamos ¿Puedo decir que hoy venga a cortar una cinta grosso? Claro De un grosor Un ingenio Ibarra, por ejemplo, en su momento Cortando la cinta Tampoco lo veo acerca del grupo ¿Alguno empezó una obra como para terminarla 10 años después? En los últimos 25 años ¿Algunas cosas empezó? Sí, algunas cosas hicieron ¿Algunas nuevas? ¿Algunas nuevas? ¿Algunas nuevas? ¿Algunas nuevas? ¿Es verdad que Doman llamó hoy a la tarde a Néstor Vivi y le dijo ¿Tenés bota, Néstor? ¿Mandarlo de vuelta? No Porque viene lluvia de vuelta No, al contrario Protegen a todas esas chicas lindas que hay en C5N Y lo mandan a Néstor porque es corta chula No, 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 no ¿Cuántas chicas lindas? Porque le quedó una especie de refrio mal curado Después del último filetro de Gambino Y sí, bueno, pero es el mobiliario estrella No puedo mandar a las chicas si hay que protegerlas ¿Las quiere tener en el estudio o no mandan a las chicas? No las quiere ¡Ahhh! Y me logramas sugerir Yo soy campeona de kayak Soy la primer mujer campeona de kayak ¿De kayak? ¿En serio? Así que si quieren ¿Y por qué es este kayak? ¡Arivo a rojo! Yo tengo kayak Siempre contando cosas que nadie puede comprobar Con lo cual, si quieren ¡Está bueno! ¡En serio! ¡Uno uno si querés! ¡Uno uno si querés! ¡El secreto para ver!